Bueno, se ha terminado el auto sacramental, muy sencillo, muy pequeñito, si se puede decir, a diferencia de otros autos sacramentales que se habían realizado con la participación de otros personajes, pero esta vez solamente participa Los Ángeles, María, San José y Rodríguez Marcos. Hoy tenemos el gusto de hablar con Lucho Candelaria. Lucho, pues muchísimas gracias y felicitaciones. ¿Es sencillo este auto sacramental? Muchas gracias Juanca, gracias primero, bueno primero no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido este equipo de trabajo que tuve, me estuvieron colaborando en absolutamente todo, obviamente tampoco se hubiera podido hacer nada sin los niños, entonces cosa que agradezco muchísimo y sobre todo la confianza de los papás. Y sencillo, pero complejo para el poco tiempo que tuvimos de montaje, digamos que apenas llevamos dos meses ensayando toda esta obra de teatro y pues son 15 minutos que en realidad son dos meses en realidad de puro ensayo para poder lograr esos 15 minutos. El show cambió, el show cambió en diferentes formas, tenía músicos en vivo, los músicos no siguieron el proceso, entonces faltó uno, entonces a lo último se cancelaron todos los músicos y resultó, fue con pista. A lo último, el último personaje tampoco llegó que era el Ángel Gabriel, pero bueno, se sacó cortico, pero creo que ya tuvimos dos meses y bueno. Sí, bueno, primero agradecer a ti por hacer esta entrevista y bueno, creo que el proceso que llevamos acá con los niños es una muestra artística para poder representar e incentivar y potencializar las inteligencias múltiples que pueden tener los niños desde la infancia, porque es una de las edades que menos se potencializa porque se subestiman por su edad, pero por la misma razón es que decidimos hacerlo con ellos, que ellos fueran los partícipes y los actores, actrices de este auto sacramental para que puedan ir desarrollando y reencontrando ese artista que hay dentro de ellos y que cuando lleguen a una de las edades más críticas, que es la adolescencia, puedan ver un respaldo aquí al lado de la iglesia. Bueno, y la señora, ¿qué nos quiere decir? No, pues muy contenta de haber participado con ellos, haber ayudado a los niños, a los ensayos, haber estado en todo ahí, me siento muy orgullosa y de verdad, muchas gracias. Bueno, Lucho, díganos en qué consiste, digamos, este grupo de niños del barrio Egipto, díganos este clase de proceso, si se puede decir proceso, en el cual se están llevando con los niños a unos buenos grupos para su formación personal. Sí, bueno, primero hay que tener en cuenta que estos niños han tenido o tienen un proceso de iniciación cristiana dentro de la parroquia, con el sacramento de la primera comunión o con el bautizo, otros son acólitos, otros niños están, digamos que apenas llegando a estos grupos, precisamente por esos espacios de actuación que tenemos, y de música, y bueno, de tener, digamos, estas artes y poder estar interactuando con ellos, con sus inteligencias múltiples, como lo dice nuestra psicóloga, que nos asesora en todos estos aspectos, que la idea de estos espacios es potencializar precisamente estas inteligencias, y bueno, digamos que explotar positivamente toda la creatividad que tiene el niño. Es un grupo que apenas se está formando, con uno de los niños, con varios de los chicos, estuvimos trabajando hace un año, también en la presentación del auto sacramental anterior, que fue completamente distinto al de ahora, y bueno, otros niños, como te digo, han llegado por primera comunión o por bautizo, por acólitos, y se está conformando, se ve la necesidad de un grupo dentro del barrio, porque se está dando naturalmente este grupo dentro del barrio, digamos que lo único que nosotros estamos haciendo es acompañando este proceso nomás, ellos son los que marcan la pauta, los que permiten que podamos ensayar, los que permiten que podamos presentarnos, ellos son los que llevan el ritmo, y bueno, si no son ellos, que son el futuro del barrio y de la iglesia en últimas, pues quién lo va a hacer, ¿no? Entonces, se están rescatando muchos espacios que se han perdido dentro de nuestra parroquia, muchos espacios de participación, pero que estamos volviendo otra vez a reintegrar de la mano de todos estos colaboradores, y de todos estos niños que son los que están creyendo en esto, si no fuera por ellos no estaríamos nosotros hoy acá. Bueno, pues esta es una información bastante completa por parte del grupo de niños del barrio Egipto y de la parroquia de Egipto, entonces, a Lucho, a la psicóloga y a la señora colaboradora, muchísimas gracias, es un gran honor estar con ustedes, y qué bueno que continúe, y esperamos que esto siga por mucho tiempo, muchas gracias. Claro que sí, Huanca, muchas gracias, y bueno, a ella cordialmente presento, ella es la directora de danzas, coreografías y técnica vocal, psicóloga Jenny Paola Muñoz Ramos, Luz Marina Nieto, ella es nuestra asesora de imagen, con todo el tema de vestuario y escenografía y decoración, y bueno, mi persona, que soy Lucho Candelaria. Gracias. Gracias.